Bienvenidos a Noticias 1A en esta primera emisión de hoy martes 19 de noviembre. La cámara de seguridad de un bus de servicio público captó la imprudencia de un conductor que terminó estrellado contra un poste por evitar la pérdida de un casco de moto. En el video se aprecia a varios pasajeros que viajan en el bus. En la silla del copiloto se observa un casco de motocicleta que se mueve. El conductor, por evitar que el casco se le cayera, pierde el control del bus y termina estrellado contra un poste. El accidente ocurrió el pasado fin de semana en el barrio 8 de octubre en Medellín. En el choque se reportaron dos lesionados leves. Según las autoridades, este tipo de accidentes son frecuentes en donde un simple descuido puede provocar un accidente o incluso una tragedia. Y mucha atención que la policía capturó a los presuntos responsables del homicidio de un líder de juventudes en el municipio de Santa Rosa. Este es el momento cuando los uniformados ingresan a una vivienda en Santa Rosa de Cabal y capturan a dos hombres identificados con los alias de Minino y El Flaco y quienes serían los presuntos responsables de la muerte de dos personas el pasado 18 de octubre. Una de las víctimas era un reconocido líder social de juventudes del municipio. A estos dos sujetos se les capturó con elementos como armas ilegales e igualmente estupefacientes y se les indica a ellos de este homicidio. Hay una tercera persona que estamos buscando y que hay una recompensa para la ubicación de Mauricio Muñoz Gómez, alias El Horrible. Destacan las autoridades el hallazgo de un túnel de más de 10 metros que conectaba dos viviendas. Pudimos establecer que estos sujetos utilizaban estos túneles o utilizaban incluso boquitoques, radios, punto a punto para informar la presencia de la policía y poder huir, esconder todas las armas o las drogas y tener allí un emporio criminal en esta zona. Por un deslizamiento continúa cerrada la vía que comunica a Manizales con La Manuela. El derrumbe que ocurrió esta mañana no dejó lesionados, pero sí provocó el cierre total del trayecto Manizales-La Manuela. En este momento se acaba de venir el resto de Barranco, ya quedó tapada la vía de la Trinidad, sentido Manizales-San Bernardo del Viento. El tráfico vehicular tuvo que ser desviado, provocando caos en la movilidad por esta importante vía. Autoridades ya trabajan en el sitio para la remoción del material que cayó sobre la vía. Esta madrugada fue reportado un grave accidente en el alto de la línea. Un tractocamión rodó por un abismo. El accidente ocurrió hacia la una de la mañana en el sitio conocido como La Julia, cerca del peaje de Cajamarca. El conductor de un camión perdió el control y cayó a un abismo resultando con heridas leves. Me encuentro acá en La Julia, más abajo del peaje de Cajamarca, señores, en el lugar de los hechos donde la mura echó a robar. Acá tenemos las imágenes. El conductor que fue rescatado oportunamente fue remitido a un centro asistencial. La concejal de Pereira, Carolina Giraldo, aseguró que el aumento en el presupuesto de vivienda para el 2020 no tendrá mayor impacto en la solución habitacional de la ciudad. En el debate de control político, los concejales de Pereira conocieron el presupuesto de la Secretaría de Vivienda Social para la vigencia 2020. Digamos que son dos líneas gruesas de acción siempre marcadas a satisfacer las necesidades de la gente desde la vivienda, desde la construcción de vivienda y desde el mejoramiento de vivienda. Durante la presentación, llamó poderosamente la atención de los concejales que en materia de presupuesto para vivienda se pasaría de 3.300 millones a 6.200 millones. Sin embargo, dicho aumento no se vería reflejado en la inversión para viviendas nuevas o mejoramientos. Ese aumento en el presupuesto se debe a que el municipio tiene que pagar una deuda vieja que tiene y por lo tanto no se trata de mayor inversión en vivienda, sino de pagar una deuda. Entonces, en realidad el presupuesto para vivienda va a ser muy parecido al del año pasado. La concejal Carolina Giraldo, del Partido Verde, lamentó que en la ciudad no haya una política pública más efectiva para garantizar que los asentamientos informales que hay en la ciudad sean reemplazados por espacios dignos para que los habitantes tengan una mejor calidad de vida. El gobernador de Caldas y alcalde electo de Manizales se pronunciaron frente al paro del próximo 21 de noviembre. Las marchas son buenas porque permiten expresar diferentes temas, pero que lo hagamos con la cara descubierta, que lo hagamos dando ideas, que lo hagamos dando propuestas. Naturalmente, cuando un bus, un vidrio de un bus se rompe, pues naturalmente ahí hay un niño que va dentro del bus y se puede afectar, o cuando rayamos una fachada, pues es una persona que tiene que salir a gastar de su presupuesto para volver a limpiar su casa y demás. Cuando afectamos el urbanismo, naturalmente perdemos todo. El próximo jueves se recomienda al sector privado no tener estudio. Ya es por decreto también que el sector oficial no lo tenga, tanto a nivel de la básica primaria, secundaria, la media y la educación superior. Y aspiramos nosotros que el comercio tome sus propias medidas preventivas para que tengamos un día de protesta en paz. Y a los que marchen, pues decirles que lo hagan con absoluto civismo, cultura. Rizaralda consiguió esta mañana su segunda medalla de oro y aseguró una tercera. La segunda presea dorada para el departamento llegó gracias a la presentación de la tiradora con arco Sara José López, quien se subió a lo máximo del podio en la categoría de los 50 metros, 72 flechas. Además, Rizaralda garantizó su tercera medalla de oro, esta vez en badminton, donde Juliana Giraldo y Karen Patiño, ambas de Rizaralda, se clasificaron a la final que se disputará esta tarde. En Noticias 1A, estos son otros hechos importantes del día. Esta semana del empresario, la Cámara de Comercio de Pereira brindará a ellos la posibilidad de capacitarlos jurídicamente, técnicamente, académicamente, cómo potenciar sus negocios y cumplidores de sus requisitos en las formalidades legales. Además, la Cámara de Comercio tendrá ExpoAulet. Son puntos de fábrica y grandes almacenes que van a estar en ExpoFuturo desde el día miércoles hasta las horas de la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ofreciendo grandes descuentos relacionados, porque muchos de ellos son puntos de fábrica, o sea que son precios casi de costo de los productos que van a tener estos empresarios en ExpoAulet. La entrada a ExpoAulet será libre. Tendrán actividades de salud, belleza y actividades para adultos mayores. Vamos a tener actividades como es el propósito de la Cámara de Comercio durante toda la semana, para que la gente vaya, disfrute un espacio gastronómico, para que se divierta y además adelanten las compras navideñas. Estarán empresas de calzado, confección, gastronomía, electrodomésticos, juguetería, muebles, entre otros. Y hasta aquí las noticias 1A. Gracias por su compañía. Síganos a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestro gobernador Sigilfredo Salazar por crear este tipo de escenarios. Como el Polideportivo del Barrio El Boío, en donde vamos a poder disfrutar de nuestras canchas sintéticas, de nuestro gimnasio al aire libre, de esta pista de skate, de parques para los niños, y así pueda impactar positivamente a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Los dos quebradenses lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la construcción del Parque El Boío y del Bike Park, con una inversión del gobierno departamental por 1.635 millones de pesos. Gobernación de Rizaralda. Verde y Emprendedora. En Rizaralda. Es un orgullo, es una alegría porque yo tengo acá 31 años trabajando pero no como este gobernante Cifredo que invirtió casi 2.000 millones de pesos para la estación del cuerpo de hombres Es el único gobernante, eso es la camiseta de los bomberos Esa voluntad política tan bonita de él y cuando empezó la campaña lo dijo Los bomberos lo confirman En Risaralda se ve el cambio con la construcción de 7 nuevas estaciones en Apía Guatica, Mistrató, Santuario, Quinchía La Celga y Pueblo Rico con una inversión del gobierno departamental por 14.800 millones de pesos Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues yo lo elegí porque, o sea, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el medio ambiente y siempre he sido de las que he querido ser una de las que cambie porque, o sea, nunca me ha gustado ver las zonas verdes así llenas de basuras y cuando vi la que tuve la oportunidad de meterme en ese proyecto que era para ayudar al medio ambiente lo elegí de una Lo que más me ha gustado es ayudar recoger las basuras comunicar a las demás personas sobre los puntos ecológicos ¡Suscríbete al canal!